¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H es una? ¡Dos mil! Sí, bueno, en principio, dar la enhorabuena a Cáceres patrimonio de la humanidad por la victoria. Creo que era un partido muy importante para los dos. Y lo han ganado merecidamente. Nosotros, pues, muy mal. Hemos empezado bien, como estamos empezando bien todos los partidos hasta ahora, pero nos falta continuidad. Y, bueno, por ahí nos excusa, pues las dichosas lesiones que nos están masacrando. Veníamos con tres bajas importantes y en el segundo cuarto se nos ha lesionado otro jugador. Con la viva jugábamos cuarto. Pero eso no es ápice para que en la derrota, yo les digo siempre a los jugadores que lo que tenemos que hacer es competir en cada partido y poner por lo menos alma, corazón y esfuerzo. Y es por lo que estoy muy enfadado, porque en este momento nos ha faltado muchísima energía. Nos pueden ganar, pueden ser mejores que nosotros, pero nosotros lo que no podemos es bajar los brazos. No están en el partido y que nos pasen por encima. Y el pasado, precisamente, por usted, que no salimos del partido, ¿mentalmente también? Sí, sí, claro. Sobre todo es mentalmente el bajamos los brazos. En el momento que nos hacen un 10-0, íbamos, me parece que 11 arriba, nos hacen un 13-0. Y entonces, en vez de luchar contra eso, esforzarte, entretarte, concentrarte y decir que tengo que hacer un esfuerzo mal, bajamos los brazos para que dices que nos han ganado ya el partido en el minuto. Y todo es como una losa, ¿sabes? Cualquier canasta que metían, parecía que nos metían 10 puntos. Y era una losa, una losa, que esa losa iba cada vez amontando. Y es que para nosotros ha sido muy gorda. Y es lo único que le puede ser pedir al equipo. Esfuerzo, trabajo y concentración. Luego, si estamos acertados o no estamos... Hoy somos un equipo que tenemos muchísimo tiro, pues vale, pues hoy no hemos estado desdados, somos humanos. No vamos a meterla siempre, si no, no estaríamos aquí, estaríamos en la NBA. Si eso es comprendida, pero el esfuerzo, el trabajo, la concentración y estar en el partido, y esforzarte al máximo, eso es innegociable. Precisamente te iba a preguntar yo por esa poca anotación de hoy. Canoe ha sido un equipo que tanto en pretemporada como en estos primeros partidos de jornada ha sido un equipo con una alta anotación. ¿Qué es lo que ha pasado esta noche para esa poca anotación? Yo te digo un poco, quieres buscar, a ver, primero, pues en unos días, pues estábamos por encima del 47 en triples, somos un equipo con muy buenos tiradores, no solo en los partidos, en los entrenamientos, en series, es un equipo espectacularmente muy bueno en tiro. Pues claro, hay días, pues eso, metes 5 de 26, estás en un 16%. Si una de tus armas fuertes no estás acertado, pero eso puede pasar, ¿sabes decir? Eso es humano, lo que no es humano es no estar en el partido, no venir a Cáceres, quedarte en Madrid y no estar en el partido. Eso es lo que es innegociable. ¿El acierto? Pues el acierto trabajas, intentas mejorar, intentas trabajar más para mejorar y tal, pero si no te quieres poner, ¿eso qué haces? No, sin esfuerzo, sin trabajo y sin concentración es imposible estar en un partido. Aparte de que ya lo han hecho muy bien, nos han defendido muy bien los bloques directos, también muchas veces tú juegas mal por el acierto, muchas veces no sabes si eres tú que juegas muy mal o que el rival te plantea muy bien y juegas bien, sabes, para que nosotros desde nuestra perspectiva tú buscas las soluciones para ese tipo de cosas, pero luego ves el partido y te das cuenta que también muchas situaciones están bien trabajadas, nos paran bien, situaciones y también muchas veces es acierto del equipo contrario, aunque sea el rol nuestro. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Cáceres tiene va a un testo.